Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza. Y con este espectacular video los recibimos en entrevistas con Alma de País. Para quienes nos están escuchando en unos minutos les vamos a contar un poco de qué se tratan estas imágenes que nuestros televidentes acaban de ver. Y es que mi invitado de hoy no podía ser otro que el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Germán Umaña, ministro, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gran placer. Acabamos de ver unas imágenes que yo me atrevería a decir que llevo muchos años haciendo periodismo, no habíamos visto en un video promocional de Colombia. Y es imágenes llenas de color, de un país que muchos de nosotros no conocemos y que hoy en día, afortunadamente, por la paz podemos conocer. Nárrele un poco a la audiencia que nos está escuchando acerca de estas imágenes. El presidente Petro lo manifiesta Colombia es el país de la belleza. Ese país de la belleza es el país de la biodiversidad, del agua, de la luz, de los pájaros, de la pluricultura, de la plurietnia, de los conocimientos tradicionales, de nuestras comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, de todo lo que no hemos integrado durante tanto tiempo y donde no hemos entendido que el país es uno. Cada uno de los parques naturales, cada uno de la frontera colombo-venezolana, cada algo en la Guajira, cada algo en ese Pacífico, cada algo en ese Atlántico y en esas comunidades olvidadas nos llenan de probabilidades para poder integrar al país en el país de la belleza. Y es que esa es la campaña que ha lanzado el ministerio, el país de la belleza, Colombia el país de la belleza. Y es que usted también trae buenas noticias, ministro, porque si le hacemos un balance a este primer año de gobierno, el turismo en el país se ha incrementado notablemente. Sí, pero no solo es que el turismo se haya incrementado, que eso es importante, sino que el turismo se ha diversificado en esa integración nacional que estamos mostrando. Fíjese usted, usted hace unos días tuvo una entrevista sobre el tema de la conectividad aérea y las dificultades que se vivieron. Y en esa Semana Santa hubo una transferencia del turismo hacia todas las zonas del país que no significaban conectividad aérea, sino que significaba un esfuerzo muy grande de estar en la selva, de estar en los parques naturales, de estar en las comunidades, de estar en esa transformación productiva y esa transformación del turismo hacia la integración nacional que mencionamos. Mire, no solo es crecimiento, es diversificación. Ya estamos en el camino de conseguir los objetivos planteados por el presidente Petro, pero no solo para el turismo internacional, sino para el turismo nacional. ¿Por qué? El bienestar de nuestra población pasa por el ocio, por el tiempo libre, por la jornada de trabajo, por compartir con la familia, por entender su país, y es ese turismo nacional e internacional. ¿Cuáles son entonces esos destinos que, por cuenta de una crisis, digamos que en ese sentido, tomaron como la ventaja para ser visitados? Sí, tomaron destinos que tienen que ver con el proceso de paz, que ha sido positivo en muchas cosas y hemos tenido dificultades, pero por ejemplo todos los municipios Pedet se vieron visitados. Se vieron visitados los parques naturales, se vieron visitados todas las zonas que tienen que ver con el Pacífico y con toda esa riqueza inmensa de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas que confluyen allí. Se vio visitada la Guajira hasta Punta Gallinas, donde haremos un aeropuerto. Es decir, se vio visitada la Colombia profunda, la Colombia que no conocemos, la Colombia que estamos conociendo y que para los extranjeros se volvió un destino bien interesante. Claro, porque yo le hago una confesión. Hace poco estuve en el Amazonas y en el hotel donde me estaba hospedando creo que habíamos dos familias colombianas y el resto eran extranjeros. Y también es muy importante que Colombia se vuelva un destino turístico a nivel mundial. El tema, por ejemplo, de la visita de cruceros también se ha incrementado. Sí, claro, se ha incrementado sustantivamente. Pero mire, lo importante de esto es que no solo hay que diversificar esa oferta, sino hay que fortalecer a partir del respeto de la naturaleza, del respeto de los valores culturales, de las comunidades que son dueños de esos territorios. Y FONTUR, todo el programa de turismo que está por ley, ha dedicado los recursos fundamentales al cambio de la infraestructura, cambio de la infraestructura a partir del respeto por la naturaleza y el respeto de la cultura y la biodiversidad. Entonces, en este año ya llevamos proyectados y aprobados cerca de 372 mil millones de pesos de los 500 mil que tenemos como presupuesto. Pero es un cambio estructural de integración nacional, pero a partir del respeto por nuestros valores y nuestra cultura. Ministro, acaban de pasar las vacaciones de mitad de año y sin lugar a dudas también hay algunas preocupaciones por parte de turistas y viajeros de cara a la seguridad en algunas zonas del país, sobre todo en trayectos terrestres. Ustedes acaban de reunir con la policía, con los gremios, con los empresarios, pues para trabajar en el tema y superar quizá esas quejas que tienen los turistas de cara a estas vacaciones de mitad de año. ¿Qué decirle al país? Sí, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que hicimos fue y estamos haciendo es una permanente reunión de coordinación y de propuestas para mejorar lo que es una realidad, las difíciles condiciones de seguridad que se viven en este momento. Pero sí queremos priorizar varias cosas. Por ejemplo, estamos haciendo un programa donde Bienestar Familiar, para evitar el maltrato de los niños, va a estar trabajando con nuestra Policía Nacional 24 horas para proteger la niñez. Un segundo campo de prioridad es la protección de la mujer y esa protección de la mujer se vuelve fundamental por lo que está pasando con la trata de blancas, con tantas dificultades, los feminicidios, hasta en los más altos estratos de la sociedad y cosas de esas. Entonces, el tema de la mendicidad y de la necesidad de combatir la pobreza absoluta, en general lo que estamos diciendo es que el tema de la seguridad es un tema humanista, es un tema social, es un tema que hay que atacar desde lo social y no simplemente desde la represión. El Ministerio también ha lanzado una escuela itinerante, vamos a ver si lo digo bien, intercultural de turismo indígena en Toribío, Cauca. Eso suena fantástico, eso realmente suena esperanzador. ¿Es enseñarle quizá a los indígenas, capacitarlos un poco en temas de turismo? ¿De qué se trata concretamente? Pero es que mire, no solo suena apasionante, es apasionante. Ustedes nos tienen que acompañar allá. Usted sabe lo que es... Usted me lleva. Yo la llevo a donde quiera, eso sí. Usted sabe lo que es rescatar nuestra pluriculturalidad. Usted sabe lo que es rescatar nuestro pasado. Usted sabe que nosotros todos, usted no por supuesto, pero somos un poco negros, somos un poco blancos, somos un poco indígenas, somos una mezcla, somos mestizos. A mí, en mi caso específico, si me ponen un par de argollas, quedo como un tótem. Pero, en general, es el rescate de nuestra pluricultura, es el rescate de nuestro pasado y es el rescate de nuestra esperanza. Y lo que estamos haciendo con esa comunidad es, por ponerle un ejemplo, en el campo de las artesanías. Miren, las artesanías aquí traen diseñadores franceses, cosas de... No, nosotros estamos trabajando con ello, con sus colores naturales, con lo que se deriva de los colores de la naturaleza, con lo que se deriva de sus conocimientos tradicionales, con la reproducción de esos conocimientos tradicionales, para rescatar su identidad y para que su identidad sea conocida por Colombia y por el mundo. ¿Y también es invitar a los colombianos a ir a esta comunidad? Por supuesto, tienen que ir a esa comunidad, pero tienen que ir con respeto y tienen que ir a ser partícipes del cambio. Otra de las buenas noticias que nos trae el ministro es que, pues realmente el sector de turismo, ya como para ir cerrando el tema de turismo, generó 238 mil nuevos empleos, solamente hablando de la temporada de junio. ¿Estos nuevos empleos se dan por cuenta precisamente a las vacaciones o podría ser una constante en el sector? No, lógicamente que el turismo es de temporadas y en esas temporadas aumenta el empleo, pero en general, en la medida en que se da un esquema estructural en el desarrollo del turismo, va a aumentar el empleo fijo y lógicamente tendremos empleos temporales, pero inclusive en la reforma laboral estamos reconociendo ese hecho, que hay un empleo fijo que hay que defender y hay que tener en cuenta la condición, por ejemplo, de fines de semana, la condición del turismo nocturno, donde ese empleo que es temporal o que tiene ciertas características especiales por unos días a la semana, tendrá que ser confluente en lo que son las expectativas de la reforma laboral y el respeto al empleo, y el respeto al empleo temporal y a la necesidad de dotarlo de las mejores condiciones, pero que tenga la flexibilidad para no crear desempleo. Una última pregunta antes de irme al bloque, tiene que ver con el desarrollo en La Guajira. ¿Quiénes tenemos la intención de ir a La Guajira como turistas vamos a estar, digamos que exentos de IVA e impuesto al consumo en esa zona? Explíquenos eso claramente. Por supuesto. Hay dos decretos en La Guajira que son muy interesantes y unas expectativas. La primera, pues simplemente reprodujimos las condiciones de las exenciones en materia impositiva, en materia de acceso por parte de los operadores turísticos de La Guajira, que son fundamentalmente guayus, y ese es el decreto que se refiere a esas exenciones. Los que van a estar exentos son ustedes, pero los que van a ser favorecidos son los operadores turísticos. En segundo lugar, estamos rescatando las salinas de Manaugri. Es decir, se hizo un decreto para poder participar nosotros nuevamente como accionistas en las salinas de Manaugri. Vamos a hacer una transformación productiva, vamos a ser los orientadores de esas comunidades para volver a aprovechar un proyecto productivo que es de la mayor importancia. Vamos a hacer puertos, vamos a hacer exportaciones, vamos a hacer industrialización y realmente es el segundo decreto de la mayor importancia. Y el tercer punto es que dentro de los recursos tanto de turismo como industrialización, pues estamos trabajando con los guayus y con la comunidad guajira en industrialización, con los denominados ASCA, en turismo, con todo lo que tiene que ver con la promoción de las artesanías y su internacionalización e integración a las cadenas de valor y con instituciones como la Armada Nacional en la recuperación de la infraestructura de puertos para atraer más turismo extranjero. El destino es la guajira definitivamente y ahora que viene, porque ya viene también la semana de receso en nuestro país, en el proceso escolar, pues hay que ponerle la lupa a la guajira. Bonito, lindo y barato, por decirlo de alguna manera, económico en ese sentido. Una pequeña pausa y ya hablamos. Hola, ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio? ¡Uy, claro, mija! En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinaje. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio. Mi invitado de hoy dice que su manera de construir país es trabajando cada día por servirle a Colombia. Desde lo académico, lo gremial, lo empresarial, el servicio en el exterior y ahora desde el servicio público. Les hablo del ministro Germán Umaña. Ministro, entramos a nuestro segundo bloque en entrevistas con Alma de País. Y hay un tema que es muy importante para nosotros como colombianos y tiene que ver con la relación con Venezuela. Hace un par de días se llevó a cabo el encuentro binacional allí, lo vimos a usted, muy activa, por supuesto, en esta integración entre los dos países. ¿Realmente a qué conclusiones llegaron y cómo está llevándose a cabo realmente esta nueva apertura y este nuevo inicio de relaciones entre los dos países? Mire, qué curioso. La Biblia habla de los siete años de las vacas flacas y los siete años de las vacas gordas. Si uno quisiera una conclusión con esto, fueron siete años de cierre de frontera, siete años de vacas flacas, siete años de negarnos la integración colombo-venezolana. Cuando un llanero colombiano es un llanero venezolano, cuando un gocho venezolano es un ciudadano del centro de frontera colombiano, cuando un costeño venezolano es un costeño colombiano. Somos uno solo, somos uno mismo, como decía el poeta. Y, en general, lo que tenemos nosotros con Venezuela hacia el futuro es la construcción de un nuevo país. ¿Qué se logró en este año? Se logró cosas maravillosas y que son fundamentales. Mejorar los temas de derechos humanos en frontera, el paso de los estudiantes. Que un niño pueda pasar en condiciones de seguridad y de respeto de los derechos humanos, eso es más importante que el consejo, que el comercio y que la inversión. Que las mujeres explotadas, chantajeadas, con la violación de todos sus derechos fundamentales, puedan pasar por los puentes con toda tranquilidad y volver a sus países con tranquilidad. Eso era muy importante, el paso de personas. Y se logró. Adicionalmente, pues es importante el paso de mercancías. Pero ahí se estructuraron una serie de cosas que nos permiten rescatar la institucionalidad. El hecho de que hay un acuerdo de alcance parcial número 28 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Un acuerdo de protección de inversiones que era prácticamente imposible, que está cursando en el Congreso de la República para su aprobación. Un acuerdo de transporte que efectivamente se logra. El hecho de que exista el transporte de personas por los puentes y por un puente que se había perdido durante siete años. La reanudación del diálogo en las relaciones diplomáticas que nunca se debió perder. El hecho de que existan consulados para protección de todo esto. Entonces, estos son logros realmente importantes, pero son logros que ya pasaron. Ahora estamos en la etapa de la construcción. Construir nuevamente a partir de la destrucción es lo que dice Descartes y su racionalismo. Cuando dice que primero hay que destruir todo y después empezar a construir. Y ahí es cuando nos vamos a ver las caras en la construcción. Para el año entrante, si tengo la fortuna de estar en este proyecto maravilloso, porque estaré desde adentro, desde afuera, porque yo creo en eso, he creído en esto. Toda mi vida en esa construcción vamos a ver grandes avanzos. Primero en la recuperación de Venezuela y en el acompañamiento de Colombia en esa recuperación de Venezuela. Y lo de fondo es el fortalecimiento de las fronteras, porque resulta que de una pobreza absoluta, una pobreza general altísima en Norte de Santander y Táchira, en este momento ya están en indicadores iguales a los del país. Menor desempleo, menor subempleo, mayor ingreso per cápita y mejores condiciones sociales para la población, con un desarrollo económico y productivo que se está dando a partir de la coinversión y a partir de la complementación entre los dos países y cambio en todos los temas de la infraestructura. Pues mire, los retos son inmensos, pero es que los retos son inmensos frente a un futuro inmenso que es ineludible, es ineluctable y nunca más podrá volver a estar cerrada la frontera por la condición de proyección del ciudadano binacional, que hará respetar esa condición en los próximos 100 años. Ministro, hay un acuerdo también para contarle a la ciudadanía que se ajusta, digamos que a las preferencias arancelarias de aproximadamente 700 productos de exportación de colombianos a Venezuela. ¿Cuáles son esos productos que podríamos destacar de esta lista y cuáles son quizá los que más están exportando? Sí, mire, esta pregunta es interesantísima porque lo que estamos promoviendo nosotros fundamentalmente es la inversión conjunta para hacer estructural ese desarrollo productivo en fronteras y demás. El comercio va a ser natural si hay oferta, si hay desarrollo productivo. La complementación entre nuestros países existió en el pasado, 2008, cerca de 7 mil millones de dólares, pero ahora lo que tenemos que fortalecer es estructuras productivas para que el comercio crezca. En este momento son productos farmacéuticos, alimentos, partes y piezas, productos del acero, bueno, en general todos productos necesarios para la recuperación. Pero lo que viene en estos años es otra vez esa complementación productiva en los sectores petroquímicos venezolanos que tienen una potencialidad inmensa y todos los sectores petroquímicos, aguas abajo, textiles, confecciones, plásticos, fertilizantes. Esa complementación entre el aluminio y el acero con la metalmecánica, con todo lo que es la industria de la construcción que tiene una dinámica importante en el país con la misma industria agrícola, con el mismo sector agrícola, con el alambre de púas que se vuelve desafortunadamente un signo de propiedad y de no circulación libre, pero que es necesario con todo lo que tiene que ver con esa complementación industrial y productiva. Hay que fortalecer la inversión, la coinversión, el desarrollo para crear nueva oferta exportable porque no es suficiente contener un mercado si no tenemos una oferta exportable e importable desde Venezuela porque la recuperación de Venezuela es nuestra recuperación. Mire, hubo empresarios colombianos, y esto para nadie es un secreto, que quedaron muy mal económicamente en el pasado porque hubo clientes, digamos que venezolanos, que no cancelaron sus deudas. Eso se supo en su momento, se sabe, es así. ¿Qué decirle a estas empresas colombianas que ven en Venezuela un mercado pero que todavía tienen cierto temor de entrar? Mire, Patricia, eso hay que decirlo en su exacta magnitud. De 1.300 millones que en determinado momento debían los venezolanos, tanto el Estado como los privados, pagaron cerca de 1.100 millones. Solo hay una deuda aparte que no le fue mal, que es la deuda de Avianca, pero en general lo que dejaron de pagar los venezolanos fueron muy poco y eso fue solucionado en gran parte entre los empresarios privados. Y hay algunas cosas pequeñas con el Estado venezolano que estamos solucionando en este momento. Entonces eso es un mito. Es verdad que hubo dificultades en los pagos, pero no es verdad que no pagaron en por lo menos un 90% de esas deudas. Qué bueno, aclaro. Le cambio de tercio rápidamente para seguir hablando, por supuesto, del comercio, pero de un término que hoy en día está muy de moda y es el near shoring, que significa acercar la producción, digamos que al territorio de consumo. México es un caso excepcional, lo está haciendo muy bien al lado de Estados Unidos, ya Estados Unidos no está mandando a producir solamente en China, sino que hay productos y plantas incluso de producción que están instaladas en México. ¿Nosotros en Colombia pensamos, quizá ustedes tienen dentro del ministerio, alinearse con ese near shoring? Fíjese que es de fondo. El primer ejemplo, Venezuela en nuestros Estados Unidos y Colombia es para Venezuela en sus Estados Unidos. Esa estrategia de fronteras, que son 2.200 kilómetros de fronteras, fortaleciendo la estructura productiva en near shoring. Esa estrategia que estamos haciendo con el Ecuador de desarrollar proyectos conjuntos en esa frontera es near shoring. Esa estrategia en la política de comercio exterior que estamos diciendo que es nuestra integración latinoamericana y como el presidente Petro lo menciona, en materia energética, en materia de protección de los bosques. Hoy estamos en nuestro trabajo con Brasil, con Perú, con todos los que tienen que ver con la defensa de la Amazonía, es near shoring. Es decir, la importancia de esa integración latinoamericana, de esa relación sur-sur, de esa integración andina y esa integración virtuosa con Venezuela, sí, es parte de la estrategia del gobierno colombiano. Una pausa y ya regresamos a Entrevistas con el Malpaís. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, ojalá me inviten, y lo logramos. Me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos, haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia Hoy Radio, desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las seis de la mañana, llevando la voz de la presidencia de la República del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana. Continuamos en Entrevistas con el Malpaís, en esta oportunidad conversando con Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Pues, ministro, mire, usted ha sido académico, le ha entregado su vida básicamente que a sus estudiantes, por más de cuarenta años, humanista, escritor, investigador, columnista. Cuando uno enseña, ¿qué aprende? Mire, cuando uno enseña, no enseña nada. Pero cuando uno habla con los estudiantes, con lo que le pueden enseñar, es un proceso permanente de aprendizaje que después puede transmitir, no solo en sus clases, sino en la investigación y en la información hacia el país. Un buen profesor es aquel que aprende, no aquel que pretende simplemente transmitir conocimientos. Entonces, para mí ha sido fundamental, desde mi formación de niño, desde mi formación de la familia, porque para mí ha sido muy importante ese humanismo social, que desde la Revolución en Marcha y mis abuelos, José Umaña Bernal o Francisco Umaña Bernal, que participaron en la Revolución en Marcha, desde el planteamiento en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, cuando se publica el libro más importante de la violencia en Colombia, con Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna, Germán Guzmán Canberts y Camilo Torres Restrepo, párroco de la capilla de la Universidad Nacional, donde casó a todos los estudiantes marxistas por la Iglesia. Desde ese entonces está toda esa caracterización profunda del humanismo social y del análisis de la violencia hacia conducir a la paz. Después, mi hermano, como defensor de derechos humanos, intelectual y profesor, que es asesinado por esa violencia infame que existe en nuestro país, pero que le permitió denunciar todos los vejámenes del Palacio de Justicia, todo lo que había pasado en el Urabá antioqueño, todo lo que había pasado con la persecución al sindicalismo. Y yo, como un humilde profesor, no tan importante como ninguno de ellos, pero un seguidor de sus ideas, en donde para el comercio, la inversión, que parecen cosas muy abstractas, tiene que estar detrás el concepto de sociedad, el concepto de integración, el concepto de nación, el concepto de paz. Y esos conceptos son los que fundamentalmente nos hacen distintos. Nosotros no queremos crecimiento para no distribuir, sino queremos crecimiento para tener distribución y para tener justicia social, justicia ambiental y justicia económica. En una Colombia, como la menciona el presidente Petro, que es la Colombia potencia mundial de la vida. Y hablando de enseñanzas y aprendizajes, ¿qué nos falta aprender a los colombianos? Son 200 años de violencia, 204, desde el principio de la República. En mi vida, que ya larga, yo tengo un pasado muy prometedor, pero yo digo que son muchas juventudes acumuladas. Pero en mi vida no he tenido un momento de paz. ¿Qué nos falta en Colombia? Aprender a tener propósitos conjuntos, aprender a trabajar en comunidad, aprender a respetarnos, aprendernos a recuperar la calma y entender, con usted también, Patricia, con los periodistas, por ejemplo, que nosotros tenemos un propósito de paz y no simplemente de noticia. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros, por habernos dejado estas excelentes noticias que trae después de un año de gestión, pero también por dejarnos con esa luz y esa esperanza que hoy de la cual habla. Gracias. Los retos son grandes. Gracias, Patricia. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!